Luego de que el Instituto Nacional Electoral revelara el resultado de la etapa de valoración curricular, así como la imposibilidad para seguir participando en el proceso de designación de los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Federal Electoral revocó este oficio al asegurar que hubo irregularidades en este proceso. De acuerdo al Tribunal Federal, el organismo electoral dejó fuera del proceso a seis consejeros de forma arbitraria, por lo cual emitió una resolución para que los aspirantes de Jalisco, Oaxaca, Sonora, Campeche, Chiapas y el Distrito Federal sean entrevistados nuevamente. Respecto al Estado de Oaxaca, el pasado 1 de octubre del año 2014, Gustavo Miguel Meijueiro Nájera, Gerardo García Marroquín, Filiberto Chávez Méndez, Rita Bel López Vences, Nora Hilda Urdiales Sánchez, Elizabeth Bautista Velasco y Uriel Pérez García, tomaron posesión al frente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Originario de Santa María y Aviesa, Oaxaca, Eduardo Castillo Cruz, fue excluido del proceso sin fundamentos, a pesar de que aprobó con 85.56 el examen aplicado por el Centro Nacional para la Educación Superior. Por lo tanto, el Tribunal Electoral en el expediente sub-jdc-2574-2014 ordenó al INE proteger los derechos políticos electorales del ciudadano Eduardo Castillo Cruz, por lo cual será nuevamente entrevistado y, de resultar idóneo, reemplazará a alguno de los consejeros que ya tomaron posesión, incluso al presidente consejero. Ante esta situación, el presidente del Organismo Público Local Electoral en Oaxaca, Gustavo Mejueiro Najera, aseguró que están en la espera del dictamen, el cual determinará si habrá cambios en la dependencia o seguirá como hasta ahora.